Si antes del anuncio formal de la presidenta Bachelet, el gobierno había intentado ser hermético en cuanto a los cambios que considera la reforma previsional, ahora se entregan poco a poco más luces de su contenido. ¿Cuál fue el anuncio de este lunes? Queremos perfeccionar el sistema multifondo en algunos aspectos específicos, como eliminar un multifondo y algunas otras cosas. Propuesta que había hecho previamente la Comisión Bravo, que sugería bajar de 5 a solo 3 multifondos. Según el superintendente de pensiones, el segmento B de carácter riesgoso sería el eliminado. ¿Cuáles son las principales razones del gobierno para evaluarlo? Lo que hay ahí es que uno con el A y el C puede construir el B, pero con el B no puedes construir el A. El A no puede desaparecer porque aporta mucho. Se está evaluando dentro de una estrategia global de darle más seguridad a las personas. A pesar de que aún no es algo definitivo y estaría recién en estudio, desde las AFP se mostraron abiertos a la modificación. Yo creo que lo importante es ver bien que la rentabilidad de los fondos no se vea afectada y ojalá que los trabajadores puedan acceder a buenos niveles de rentabilidad y que la eliminación de un multifondo en particular no ponga en riesgo las rentabilidades de los fondos. Si eso no es así, no veo mayores problemas. Es probablemente la única de las propuestas que no me resulta del todo clara. No conozco el fundamento, creo que los 5 fondos han funcionado bien. El gobierno también evalúa cambiar la trayectoria por defecto que deben seguir los afiliados al ingresar al sistema. En vez de ir a un fondo más riesgoso a una edad determinada, ahora va a tener que salir de este fondo riesgoso antes. O sea, va a ser la trayectoria por defecto más segura. Por ejemplo, si ahora una persona a los 55 años no puede estar en el fondo más riesgoso que es el A, seguramente ese cambio deberá ser antes. Consuelo de la Jara, CNN Chile.